...Vallarta, Jalisco, México, con 20.000 watts de potencia. En Internet estamos en www.radio.udg.mx Formamos parte del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas en tus dispositivos móviles. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. Pues muy buenas noches, estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa por el 104.3 de FM de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Su programa de Radio Vallarta nos une. Gracias por su preferencia y pues le damos la más cordial bienvenida a nombre de la directora de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, la licenciada Susana Carreño, a quien le mandamos un saludito. Le saluda su amiga, la maestra Edith Sarazúa Elizalde. Y hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo, de mujer a mujer trans. Y está con nosotros, como invitada, Lorena Barajas, quien es empresaria. Además, Miss México Trans Global 2023, ganadora del Top Model of the World, representante de la comunidad trans en México. Gracias por estar con nosotros, Lorena. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Amiga, gracias por invitarme. A ti por estar aquí. Gracias a Radio Universidad por invitarme. Y a todo el auditorio. Estoy muy emocionada. ¿Verdad? Y va a estar interesantísimo el programa. Te lo invitamos a que se quede. Queremos agradecer previamente al ingeniero Jorge Cueychepe Gómez en Controles Técnicos y por su apoyo en esta transmisión. Y también tenemos a otro de los chicos, ¿no, Cuey? A Diego. Diego, pues bienvenido. Y gracias por apoyarnos también en Controles Técnicos. Le recordamos que los números telefónicos en el estudio son 22-622-33 y 22-622-66. Llámenos, participen y comenzamos. Oye, amiga, ¿y por qué no comenzamos el programa diciendo, primeramente, qué es una mujer trans? ¿Qué es una mujer trans? Bueno, yo creo que ya en tu auditorio, en su mayoría, pues tienen el conocimiento porque tienen una amiga, ¿no? Una hermana, un amigo. Un compañero de trabajo. Una compañera de trabajo. Ya es como, somos más visibles, ¿no? Somos más incluidas en esta sociedad. Entonces, ya no es como antes que te decían, no decían una mujer trans, decían un transexual. Hay unos transexuales, ¿sabes? Es como despectivo, como algo sucio, como algo no grato. Entonces, era como, ay, aquel transexual. Ahora, dictamente, pues dicen, ah, tengo una amiga, es una mujer trans, ¿no? Y que tampoco está como para decir, ay, es una mujer trans. Claro que no. O sea, es mi amiga. Exacto, sí. ¿Verdad? Entonces, pues una mujer transgénero es aquella que nace hombre, ¿no? Y algunos dicen, nació en el cuerpo equivocado. No, no mujeres. Nacimos en el cuerpo que era porque nosotras nacimos con esta lucha que tenemos que vivir, con esta transición. Por eso es que es una mujer transgénero, por la transición que nos toca vivir para poder llegar. A la plenitud. A vernos como, como te visualizas, como alguna vez te soñaste y te viste, ¿no? Entonces, es eso. Es aquella persona que nace siendo hombre y su transición es a mujer. Esa es una mujer trans. Claro que sí. Oye, Lorena, ¿y por qué no nos platicas tan bien para nuestros radioescuchas quién es Lorena Barajas? Porque la verdad que eres una mujer súper exitosa. Y pues vamos a empezar con esa parte de, pues, de Lorena Barajas. ¿Quién es Lorena Barajas? Sabes que tengo que decir lo que sé que muchos de ustedes que nos están viendo me conocen, ¿no? Conocen mi historia. Conocen aquel ser, aquel hombre que mucho tiempo cuidó de mí y fue mi escaparate para estar protegida en lo que yo me estaba cultivando y preparando para poder salir y decir, soy yo, soy esta persona, soy Lorena. Entonces, pues, yo nací en Guadalajara, Jalisco, nací en Guadalajara. A muy temprana edad nos fuimos a vivir a Estados Unidos, toda mi familia y yo nos fuimos a vivir a Texas. Y ellos se quedan allá, yo me vengo a Vallarta y pues me quedo aquí en Vallarta. Conozco a alguien, juré que era el amor de mi vida. Y dice, mamá, ¿estás loca o qué? Encontré el amor de mi vida, mamá. Me quedé en Vallarta. Pero, ¿sabes qué? Esa persona fue el puente para que Lorena Baraja se quedara en Vallarta y que conociera a toda esta gente hermosa. Hice familia, tengo familia aquí, grandes amigos, clientes que se vuelven amigos, amigos que se volvieron hermanas, hermanas que, ¿sabes? Se vuelve una fraternidad. Entonces, pues aquí, soy la mayor de cinco. No me pregunten la edad. Ahí en mis redes sociales dice que tengo treinta y tres. Soy la mayor de cinco y pues son dos hermanos más y dos mujeres y una familia hermosa. Crecí en una familia católica, religiosa, más que muy devotos a Dios, de hueso colorado. Y entonces, ya sabrás, mija, cómo me fue. Entonces, crecí en una familia hermosa donde me inculcaron mucho el amor a Dios, el amor a mi prójimo, donde crecí con mucho, rodeo de mucho amor, de mucho amor, por supuesto. Tengo una madre maravillosa, un padre maravilloso, hermanos increíbles, unos abuelos que me amaban mucho. Y, pues, llego a Vallarta y, ¿sabes? Que llegué a Vallarta y empecé a trabajar muy duro. Porque, de verdad, yo llegué a Vallarta con una mano adelante y otra atrás. Y, pues, aquí crecí. Uno no es donde naces y donde se hace. Vallarta me ha dado bastante, le debo muchísimo. Y por eso es que cada vez que tengo la oportunidad de poder contribuir en lo que sea y como fuera, para ayudar a mi comunidad, siempre lo hago. Sí, porque les tengo que decir que, aunque no lo diga, porque no lo dice Lorena, hace muchísima labor social y siempre está involucrada en muchos, pues, actos y actos sociales, Lorena. O sea, donde se tiene que, no nada más dar el tiempo, o sea, dar lo que se tiene para estar apoyando siempre estas causas nobles. Sí, ¿sabes? Es no, nunca, no me gusta publicar, yo lo llegué a hacer en algunas ocasiones, al principio tal vez, pero no me gusta nunca publicar que si regalo, que si apoyo, que si doy. Y que, debo decir que no sale todo de mi bolsa, la verdad, te mentiría, pero sí tengo grandes aliadas, que son mis clientas y grandes amigas, que si yo les digo, oye, ¿sabes qué? Apareció esta persona y necesito ayudarla, yo no cuento con tanto y qué onda, me alivianan, sí, por supuesto, y se suman y me ayudan. Y no hay necesidad a veces de publicar, ¿no? La gente que te rodea, la gente que recibe la ayuda, el agradecimiento es la mejor paga que puedes tener. Claro que sí. Y también que hubo un mensaje que diste hace, ayer, Antier, si no me equivoco, o ayer, ¿cuándo fue, Lorena? La Antier. Que me encantó, me encantó que esta chica te estaba mandando mensajito y pidiéndote tu apoyo y su ayuda, de que cómo le hacía para salir, para empezar esta transición, me encantó, Lorena. Por favor, comparte con nosotros. Sí, este surgió, ya no sé, yo tenía, tengo en redes sociales, se llama De Mujer a Mujer Trans, y siempre hago y contesto preguntas y comparto desde mi perspectiva, mi historia de vida, porque siempre, porque a veces me dicen, ay, es que cómo te pones tú a dar consejos si no eres ni terapeuta ni psicólogo. Yo comparto con la gente mi vivencia, mi experiencia, desde mi, desde mi ladito, desde lo que me tocó vivir a mí, ¿no? Desde mi perspectiva de vida. Y, y siempre respondo sus preguntas, me pueden seguir también en Instagram, que en Instagram también lo. Por favor, ¿cómo te pueden encontrar? Me pueden encontrar como Lorena Amor Oficial, con doble F, y, y ahí me doy a la tarea de, de contestarles, de, de escribir y contestar a veces en videos, cuando creo que la, la, se puede, porque a veces son cosas muy íntimas, y siempre contesto desde mi punto de vista y lo que he vivido. Entonces, de mujer a mujer trans me preguntaban que, sobre todo era que, que él, que esta persona, que esta, que esta chica, ya se había preparado interiormente para ser, para ser la mujer que era, que ya venía con esa preparación, que ahora venía la, el, 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 lo físico, que ahora venía cómo cambiar su cuerpo, con el tema hormonal, el tratamiento hormonal, porque, pues, muchas personas nos ven y dicen, ay, pues, con operaciones, claro, ¿no? Bueno, pues, va más allá de una simple cirugía, o sea, no es solo, pero, o sea, te puedes operar el cuerpo, pero el alma no, ¿no? Y ella me decía que, pues, pues, estaba complicado para ella, pues, ese cambiar a lo mejor su físico, y sé que muchas de ustedes que nos están viendo, y que esto no solo embona para las personas que somos transgénero, embona para ti, mujer, para ti, hombre, que estás en casa, y que, que muchos vivimos frustrados, no nos gusta el cuerpo que tenemos, no nos sentimos, existe esa disforia de que no te sientes tú plenamente con lo que ves, y es difícil vivir, hay quienes vivieron toda una vida frustrados y encerrados, viviendo quien no quiere hacer, y es el nuevo cáncer, siempre los digo, ese es el nuevo cáncer de esta, de esta, de esta vida, después de la pandemia nos quedamos con el cansado de no ser, ese es el cáncer que yo siempre digo, ¿cuántas veces no estás allí frustrada porque estudiaste lo que no querías? O sea, te dedicaste a ser doctora porque tu mamá era doctora y quería que tú fueras doctora, y ni siquiera eres una buena doctora porque no te gusta, ¿no? Y estás frustrada porque pues todas peleamos por el peso, ¿no? Porque no me gusta la nariz, porque no me gusta esto, porque si puedes, opéralo, o trabaja para hacerlo. Yo antes de tener para poderme operar, yo tenía que hacer muchas dietas, y hacer mucho ejercicio, y sacrificas algo para poder lograr y cambiar esa otra cosa. Entonces yo le decía a esta persona, a esta chica, yo le decía, mi amor, ya eres linda desde este momento, porque si tú no te sientes bonita, si tú no te sientes que vales, si tú no lo sientes, nadie te va a sumar ese valor. Así es. Tú te das el valor a ti misma, y de eso parte el valor. La sensación, el amor, ese trabajo interno. Sí, yo me levantaba todos los días antes y yo me veía en el espejo y yo decía, porque yo perdí mucho peso, ¿no? Yo perdí mucho peso, yo trabajé muy duro el sufrimiento del recuperarte de una cirugía, cirugía, una cirugía que no salió bien y casi me cobra la vida, muchas cosas, no fue nomás de la noche a la mañana y ya, ustedes me conocen, ustedes me vieron como de ese hombre a la mujer que soy hoy. Exacto. Y nada cambió, porque sigo siendo el mismo ser humano que ustedes conocieron, solo cambié el escaparate, con lo que yo me siento cómoda. Tú te compras un carro y si al carro no te gustan los rines, le cambias los rines, nomás le cambia los accesorios. Exacto. Para que este camionetón de un millón de pesos ande a gusto, rodando ahí por las calles, el pitillal, saludos a mi gente. Oye, nenita, pero aquí lo más importante es que ese cambio contigo se produjo después de todo un ciclo de trabajo interior, de esos tratamientos a los que haces referencia, de esa última parte que necesitabas para estar... Plena. Plena, contigo misma. Exacto. Sí, el tema de hacer tu transición va más allá de solo operarte. Exacto. Bueno, vemos casos y son los casos más conocidos porque no dicen, ay, esta mujer que ahora es súper exitosa, el hombre que se operó y que se arrepintió. Porque no, no es, porque, porque entendió que la vida no es así y eso nos resta mucho valor a nosotros. Y las iglesias se lo adjudican como Dios lo iluminó y gracias a Dios cambió y miren que sigan el ejemplo. Ustedes pueden arrepentirse y cambiar. No, ese es el vivo ejemplo de quien no tomó una decisión y de quien no se preparó emocionalmente antes de operarse y ponerse unas tetas. Eso es. Porque para muchos que no se preparan y que arrebatadamente toman esas decisiones son los que después dicen, no, es que siempre no, no era mujer. Exacto. Este, ya no, ya no me gustan las mujeres, ya no, ya no soy gay, ya, cambié. No, es porque antes de, yo llevé un tratamiento hormonal por más de seis años acompañado de psiquiatra, si no porque esté loca. Bueno, sí estoy loca, como todas, todas tenemos un poquito de locas. Como todos. Sí, pero llevas el acompañamiento psiquiátrico no porque te falte un tornillo, lo traigas suelto. Tienes que hacer un trabajo interior, obviamente que te va a llevar a una preparación para tomar una decisión trascendental en tu vida. Claro, porque en esa transición es eso, se trabaja eso, no es solo el, sí, tomas hormonas, las hormonas no te convierten en mujer de la noche a la mañana. Sí, sí, sí. Y me decían, es perro, lagartija, guacamaya esto, porque ya no sabían qué onda conmigo. Y ni yo sabía, es difícil, era, para mí fue difícil. Claro. Era algo que quería, pero todo mundo conoció a Antonio Barajas. Sí. Y era difícil para mí, si fue difícil para mis padres, ahora imagínate, para toda esa gente que me conocía aquí. Sí, sí. Y que me veía aquí, y salir, te voy a contar lo que me pasó, me dije, es el día que tienes que salir. Lorena, espérame, espérame, espérame. Regresamos con eso, por favor, porque nos tenemos que ir a corte. El tiempo se nos acaba en este segmento. No se vayan. No se vayan, exacto. Ahorita regresamos. Vallarta nos une. Regresamos. Radio UDG La radio que llevas En la memoria En Señal Informativa, tú haces noticia. Tú reportas, comentas o denuncias, y nosotros lo informamos. Hazlo a través de nuestras distintas redes sociales. Daremos puntual seguimiento. Búscanos en Facebook como Señal Informativa y en Twitter, arroba ese informativa. En Señal Informativa, tú haces noticia. Lunes a viernes en 13 emisiones, 7, 13 y 20 horas simultáneamente por Radio UDG, Canal 44 y UDGTV.com Nuestra vida está llena de personas, momentos y recuerdos que atesoramos. Y así haya pasado toda una eternidad, si hubo una canción en ese preciso instante, ella nos traerá de nuevo ese sentimiento que volverá una y otra vez. Quiero ayudarte a crear o revivir estos momentos con música increíble. Soy Alisa Alcido y te espero en Al Final, todos los sábados a las 9 de la mañana, por el 104.3 de F1. Así es señores, este viernes 31 de marzo juegan los Leones Negros, un duelo vibrante para buscar la liguilla. Jornada 14, Liga de Expansión. Leones Negros contra Tlaxcala. Asiste con tus amigos y hagamos rugir el Jalisco. Te esperamos en el Estadio Jalisco a las 5 de la tarde. Seguimos con la mejor promoción, Preferente Poniente, 60 pesos. Vamos todos a disfrutar de este Viernes de Leones. Sigue la transmisión a través de Red Radio Universidad de Guadalajara. Radio Universidad de Guadalajara. La radio que llevas. Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos. Pues regresamos a su programa de Radio Vallarta. Nos une, si nos acaba de sintonizar, le comentamos que el tema de hoy es de mujer a mujer trans. Y está con nosotros como invitada Lorena Barajas, quien es empresaria. Además, Miss México Trans Global 2023 y ganadora del Top Model of the World y representante de la comunidad trans en México. Lorena, ¿dónde nos quedamos, reina? Por favor. La primera vez que salgo yo ya como Lorena, aquí salía a pasear en el rancho de Puerto Vallarta. Oye, pero tenías nervios, obviamente era, o sea, imagínate, ese Dios de mi vida, ¿y qué va a pasar? Pues es que salía de repente escondidas en fiestas privadas. Muy privadas. No, me transvestía. Este, pero ya la gente comenzaba a verme y ya la gente decía, oye, ¿ya viste? O amigos me decían, ¿qué te vieron en tal lugar? Y yo, no, no era yo. Yo le todavía les mentí. Pues total, mi terapeuta me dijo, ¿sabes qué? Ya. Ya, o sea, de verdad tienes que decidirte. Bueno, es cierto. Era parte de tomar esa decisión. Porque yo ya casi vivía como, como lesbiana. Hola a todas mis comadres linchas, ¿cómo están? Buen día. Todas mis amigas, toda la comunidad les de Guadalajara, Puerto Vallarta, y a toda la gente que nos ve, porque ya compartimos en redes sociales por transmisión en vivo. Entonces me dice, ya, o sea, yo me fajaba las boobies para que no se me vieran, porque ya me daba pena con mis clientes, la gente, entonces. Yo le decía al doctor, es que todavía no estoy lista. No, pero no estaba lista porque tenía miedo. Claro. Salía a la sociedad donde yo sabía que, pues a lo mejor, pues de noche todos los gatos son partos, pero de día no estaba todavía tan bien visto a la gente. La gente trans no salía a la calle segura, porque te perseguía la policía, te señalaban. Ahí sí te señalaban y ocurrían muchos actos de violencia que siguen ocurriendo, pero antes eran más constantes. O sea, en plena luz del día y la gente no hacía nada por defenderte, de lo contrario, aplaudía y te seguían señalando. Pues bueno, me invitaron un bautizo y pues yo ya tenía mi super cambio de look, güerísima, yo era Jenny Rivera en esos tiempos, súper güera, y salí, pues yo me arreglé muy mona y traté de vestirme lo más discreta por no pasar desapercibido, pero pues con mi metro ochenta y cinco, mi hija, no podía pasar. ¿Cómo vas a pasar desapercibida? Era, soy la menos. Claro, no, hombre, ¿cómo crees? Ahí en este rancho. Entonces, pues ya, fue una tienda departamental de color rosa y llego a la tienda, por no decir nombres. Entré a la tienda y ya, pues yo empecé a buscar el regalo. Yo, obviamente, causé mucho escándalo porque me encontré, era en domingo, me encontré mucha gente que me conocía y todo así de, no, eres tú, pero no puede ser. Y yo, ya sé. Ya sé, pero ya estoy aquí, sí, por favor. Y yo, temblando, de frío. Ay, Lorena, qué barbaridad. O sea, no, 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 te lo juro, se los juro. Con los nervios a flor de piel, expuesta a cualquier tipo de, pues, de comentario, situación cara que te puede hacer la gente. Y síguenos platicando, ¿y qué pasó entonces? Pues yo sigo caminando, buscando el regalo y todo. Y fui a comprarme mi primer bolsa porque no tenía bolsa de mujeres. Entonces fui a comprarme mi bolso y yo escogiendo y todo y el regalo. Y de repente, pues yo me di cuenta que tenía seguridad privada detrás de mí. Me estaban siguiendo, entonces ya tenían rato siguiéndome. ¿Señores, asunto? Yo dije, no, pues yo lo pasé por alto al principio, lo pasé por alto. Y ya después, pues ya sí me sentí incómoda porque entre la gente que te observa y ya ellos hostigándome, ya no estaba padre. Ya no estaba padre. Yo me sentía vigilada y yo dije, pero, ¿y sabía por qué? Entonces, porque había visitado mucho tiempo atrás esa tienda donde estaba invitada a cada feria de la belleza, exponer, maquillar. Y me invitaban a hacer eventos, patrocinaba la tienda sin cobrar un peso. Sin cobrarle un peso, siendo que es la marca que tienen para pagar. Así es. Entonces, total que termino de hacer mis compras, voy yo hacia afuera y ya iba saliendo de la plaza y me alcanzan dos de seguridad. Me quitan mis bolsos y me dicen, esto es una revisión de rutina. Y yo, pues para hacer rutina, esto está muy agresivo. Le dije, ¿qué onda? Me dice, lo que pasa es que nos avisaron que había un trasvesti muy sospechoso en la tienda. Ay, Dios mío. ¿Cómo se atreven? Y yo, ya no, ya tranquila, yo me moría más de la pena. Pues es que tenemos que revisar al señor, porque nos dijeron que estaba sospechoso, es mi trabajo. Yo, de verdad, haciendo chile con el rabo, perdón, prometí que no iba a decir rusarios, pero es que yo hablo muy así. Yo soy muy neta. A ver, Lorena, ¿y qué más, nena? Pues ellos que, pues porque estaba, querían, para ellos era sospechoso ver a alguien como yo en la tienda comprando, entonces pensaron que estaba robando y me esculcaron todo. Después me habló el gerente, que es muy amigo mío, Israel, te mando un beso, y para pedir mis culpas y que, pues, los directivos querían verme, querían darme un regalo, una disculpa. Yo le dije, no, amor, no necesito nada. Desde entonces realmente no me paro en la tienda, en Centro Comercial. Claro. Y yo le dije, lo único que te pido es que capacites a tu gente. Y muy bien solicitado, Lorena. Porque a partir de hoy, no solo me vas a ver a mí, van a haber más chicas. Así es. Y se merecen un trato digno como cualquier cliente. Claro. Porque la comunidad rosa es la que más gasta en su tienda. Exacto. Entonces, fue una experiencia donde nació el ser activista. Porque dije, si esto viven las chicas todos los días. Imagínate que difícil. Sí, claro. Entonces, después de eso, ya también me daba miedo volver. Yo le decía al doctor, al terapeuta, es que no quiero porque me da miedo. La gente es mala afuera. La gente se burla de ti. Es agresiva. Sí. Mira, una vez iba caminando por la marina, y iba caminando y me encontré unos amigos y amigas que antes... Uy, me traían aquí. Ay, todas las fiestas, esto, lo otro. Me los encuentro y me ven. Y fue como que... Y ellos no se dieron cuenta. ¿Cómo está? Ay, qué gusto verte. Te ves guapísima. No, no, qué bárbara. Obviamente no, señoras. Al principio no me veía bien. Era un señor maquillado. Bueno, porque estabas en esa transición también. Bien, en tus comienzos, claro. Entonces, ellos no se dieron cuenta que en el reflejo de los cristales... Viste su expresión. Entonces yo, ay, que les vaya bien, va bien. Entonces yo veo, lloré tanto. Me dolió tanto. Me dolió tanto porque era gente que yo quería, gente con la que conviví mucho. Y lo vi burlándose de mí. Y dije, lloré mucho y dije, entiendo que no me veo como es mi perspectiva. Por eso a él le di ese consejo a esa persona ayer en mi video. Tu perspectiva, tu realidad. Yo me veía en el espejo y me veía hermosa. Porque estabas siendo feliz como me veía. Porque mi perspectiva era una y mi realidad era otra. Y ahí fue donde la entendí. Por eso mis consejos son desde mi corazón, desde lo que yo viví. Y eres hermosa. Aunque tu realidad sea otra, tu perspectiva es real. Exacto. Si tú te sientes hermosa, vívelo. Pero tenemos que ser reales que afuera ellos no nos van a ver con los mismos ojos. Y se van a burlar. Y te van a señalar. Y se van a reír. Y van a ser crueles. Pero tú segura de lo que quieres. Exacto. Y con resiliencia, la gente decía, pues no parece mujer. Ay, caballo, grandolón, está bien feo. Está bien grandote. Entonces, pues bueno, años después, gané un concurso de belleza. No, uno, varios concursos de belleza. Y gané un título internacional como supermodelo gracias a mi estatura. Y a tu belleza. Y a tu forma de ser. Y a todo lo que te hace especial. ¿Sabes qué? Creo que la belleza viene más del fondo. Claro. Una. Claro que sí. Podemos ver chicas muy guapas y yo creo que es. Y siempre dices, ay, pero me cae gorda. Y vemos más sus defectos que sus virtudes. Por eso trato de ser buena. Para que vean lo bonito de mí. No lo feo. Claro que sí. Oye, Lorena. Pero entonces, el consejo que tú les das a estas chicas. Es que a pesar de que la gente sí pueda ser agresiva. Sí pueda hacer comentarios, pues, lascivos. Sí se puedan enfrentar a circunstancias difíciles. O sea, sigan con esa seguridad en ellas mismas. Y en lo que están queriendo para su vida. Totalmente. Porque al final, esos comentarios lascivos también los recibimos nosotras. Y también los reciben los hombres. O sea, los recibimos todos. Pero yo creo que sí es necesario, o es importante también cómo uno los asume, ¿no? Sí. O sea, el no darle, o sea, mira, ese es tu punto de vista, pues, lo siento, ¿verdad? ¿Por qué valor? Ah, sí. Cuando yo llegué a Estados Unidos, no hablaba inglés. Sí. Si la gente se burlaba de mí, o sea, yo lo platico con estos ejemplos. Siempre lo platico con mis ejemplos. Como yo no entendía el idioma, no sabía que se estaban burlando de mí. Claro. Ellos no sabían, la gente que me rodea, mis amistades, no sabían que yo estaba aprendiendo el inglés. Nunca supieron en qué momento yo ya lo hablaba. Ok. Y yo, hasta cuando escuché y entendí el inglés, el idioma, sabía que se estaban burlando de mí en algunas ocasiones. Y en ese momento, dije, no le voy a dar ningún valor. Exacto. Porque yo voy a hacer como que no entiendo su idioma, para que no me lastime. No, y aparte no me importa. Y no le pones el valor. Claro. Y no te lastiman. Exacto. Porque si ya decidiste tú treparte este barco, no va a ser fácil el navegar. No va a ser fácil. Y no es fácil no solo para las personas trans, para las mujeres, para todo mundo. A todo mundo sufrimos de bullying. Así es. Porque ahorita algo que también está muy de moda es ser el idiota grosero que hace bullying. Majadero, claro. Que humilla, que señala. Ahorita pareciera que está muy de moda ser ese personaje horrible de la sociedad. Que muchos le aplauden. Y gracias a sus aplausos, esa gente mediocre sigue humillando y haciendo bullying a gente que termina suicidándose. Exacto. Agrediendo. O sea, agrediendo en escalada. Exacto. ¿Y por qué les digo que se empoderen? Y digo empoderarte no en la versión de, ay, empodérate. O sea, tienes que empoderarte emocionalmente. Por eso es importante la terapia. Exacto. ¿No? Hay dos perfiles de mujeres trans, quienes contestan violentamente, ¿no? Y que antes era así, ¿no? Antes veías a una chica trans, se burlaban de ella siempre en la cuadra. Ella tenía que salir corriendo a tirarles de pedradas, agarrarse a golpes con ellos. Ahora, pues educadamente uno los ignora. Claro. Y no hay nada. Yo, por ejemplo, todavía lo vivo. O sea, voy por la calle y no suele haber, siempre hay uno, ¿no? Que te ve y se burla de ti. Y jajajaja. Y una vez cometí el error de regresarme y decirle, hay algo gracioso que te cause risa. Y él estaba con más amistades. Todos callados. Y dije, o sea, no me encuentro algo que te pueda causar risa. Se me puso medio agresivo. Sus amigos lo aplacaron. Me dijeron, a ver, tranquila, cálmate. Y le dije, yo es que la próxima vez que tú veas a una chica trans, o que ustedes, muchachos. Pero yo temblaba de coraje, ¿no? Claro. No podían ni expresarme bien. Les voy a pedir algo. Yo fui amable. Se pueden llevar una muy mala sorpresa. Así es. Recibiendo una tremenda golpiza, porque hay quienes sí son, se preparan ellos con la vida dura que les ha tocado y son muy agresivos. Y no hay por qué llevar al extremo a una persona, sacarle lo malo, lo malo, ¿sabes? Yo evito que saquen esa parte de mí que no me gusta. Lorena, y con eso nos vamos a nuestra segunda pausa, ¿te parece? Y regresamos. Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos. XHU GPB Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, 104.3 FM, www.radio.udg.mx Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. ¿Qué buscabas, linda? ¿Te puedo refrescar? ¡No! Tiene mucha azúcar que causa obesidad y diabetes. Los alimentos saludables te damos vitaminas y minerales para fortalecer tu cuerpo. Estamos al dos por uno. Yo y galletas sabor chocolate. ¡Uy! Está lleno de calorías. Que se convierte en ingrasa, que provoca obesidad y hasta cáncer. Yo me quedo con ustedes. Con tanto sello, hace daño. Checa el etiquetado y elige alimentos saludables. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. La Asociación de Artistas Plásticos de México. La Secretaría de Cultura Jalisco. Y el Instituto Bellartense de Cultura. Le invitan a celebrar el décimo primer aniversario del Día Mundial del Arte en Puerto Vallarta. Con distintas exposiciones. Primero de abril, Galería Isela Mariscal. Doce de abril, Galería Uno. Catorce de abril, en la Presidencia Municipal. Exposición de arte y concierto del coro Puerto Vallarta. Quince de abril, concierto de música en Cuates y Cuetes, Playa Los Muertos. Veinte de abril, exposición de alumnos de la Carrera de Artes de la Universidad de Guadalajara. Auditorio de la Universidad de la Veracruz. Y el veintiuno de abril, en Biblioteca Los Mangos, la exposición retrospectiva de Gloria Elíes. Décimo primer aniversario del Día Mundial del Arte en Puerto Vallarta. Todos los eventos son gratuitos. La Asociación de Artistas Plásticos de México, Artag. Y Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta. Invitan. El Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara. Te invita a Marejada. El primer congreso internacional de artes visuales. Donde se tratarán tópicos de arte, feminismo y resiliencia. Un espacio de reflexión interactivo. Que permiten la presentación de teorías y prácticas en relación a las artes visuales. Mediante conferencias, talleres, exposiciones y eventos culturales. Del veintinueve al treinta y uno de marzo. Primer Congreso Internacional de Artes Visuales. Dirigido a estudiantes, egresados, docentes y profesionales del área disciplinar. Más información en las redes sociales del CUCOSTA o en www.cuc.dg.mx. El Centro Universitario de la Costa invita. Síguenos en Twitter, arroba Radio UDG. Vallarta nos une. Regresamos. Pues el tiempo se nos está yendo rapidísimo. Si se nos acaba de sintonizar, le recordamos. Ya nos vamos, nena, una hora. Ya nos vamos ahorita en veinticinco minutos. El tema de hoy es de mujer a mujer trans y está con nosotros como invitada, Lorena Barajas, quien es empresaria Miss México Trans Global 2023 y ganadora del Top Model of the World y representante de la comunidad trans en México. Lorena, ¿dónde nos quedamos? Es muy importante lo que estamos platicando ahorita tras bambalinas en el hecho de que cómo es posible que todavía exista gente que está en procesos y que pueda ser tan susceptible a un mal comentario, a una agresión tan susceptible que hasta le cuesta la vida, Lorena. Sí, es que a veces lo que cuesta más trabajo entender, Edith, no sé si, creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo. Cuesta trabajo entender cómo alguien no puede ser sensible al dolor ajeno. Exacto. Y puedo entender también que a veces, puedo entender, más no, lo pasamos por alto, puedo entender que a veces suele ser una broma, pero no sabes tú en el momento o el proceso que esa persona está viviendo por dentro. Y tú no sabes a dónde, qué tanto pueda llegar a trascender ese simple comentario, esa simple broma que tú le hiciste a esa persona. Y de mujer a mujer trans, les digo que es bien importante el respetar a tu prójimo, el amar a tu prójimo. Sé que en nuestra comunidad latina es muy fácil las bromas, el albur y el... Sí, sí. Porque antes lo normalizábamos. Es chistoso, ¿no? Es chistosito. Eso ha sido normalizado toda la vida. Sí. Yo no le veo nada normal humillar y hacer sentir mal a alguien, hacer sentir a alguien parte de nada. Exacto. No lo veo yo. Si incluso lo hemos vivido en la religión, dices, ah, caray, qué bueno que ahora también hay muchos sacerdotes inclusivos. Exacto. Y dices tú, hablas de amor, pero no lo practicas. Hablas de respeto y no lo das. Y vas por la vida humillando a la gente. Y yo les digo siempre a las chicas, a mi comunidad, a mis amigas, a mis hermanas, porque somos hermanas de lucha. Yo les digo, la mejor forma de ser activistas hoy es trabajar en pulir tus talentos. Pule tus talentos, porque como cualquier otro ser hijo de Dios, ya recibiste tus dones y los tienes ocultos ahí por esa oscuridad que te ha tocado vivir. Mi amor, abre las ventanas de tu casa, sal y demuéstrele al mundo todos esos talentos que ya Dios te dio. Pero incandila al mundo, déjalos ciegos con lo maravilloso que eres, ese ser humano que eres, que Dios te hizo. Pero pues también hay quienes siguen con esa cortina o tras el clóset escondidas por miedos. Claro, pues ven todo lo que pasa y dicen, no, pues mejor no. Pero valdrá la pena quedarte ahí toda una vida escondida. Y también escondida y sin mostrarle al mundo esa belleza que tienes por dentro. Sal, incandila al mundo con esa luz. Y muchas personas van a utilizar esa luz para iluminar su camino. Así es. Porque tú puedes ser obscuridad para muchos o puedes ser esa luz que muchos necesitan. Así es, Lorena. Y también tenemos que reconocer que como parte de esa forma de vida que propones, está también el prepararse, Lorena. Porque tú lo has hecho incansablemente como lo ha hecho la comunidad completa. Exacto. Prepararte día a día. Eres empresaria. Aparte te gusta participar en esos eventos. O sea, siempre estás, siempre estás, siempre estás. Sí, ahorita te platicaba fuera del aire que quiero estudiar mi licenciatura en psicología. Y porque creo que tengo que hacerlo de una mejor manera, ¿verdad? O sea, de hacerlo en una forma profesional, de darles acompañamiento. Recibo al día 10, 15 llamadas, a veces hasta más de gente que me escribe por Instagram, por TikTok, que me piden ayuda, consejos, y hay mucha necesidad, hay mucha necesidad. A veces hay quienes solo necesitan ser escuchados. Y a todos nos encanta opinar, ¿no? Sí. Por eso yo, mi opinión es de mi primera persona. Nunca me voy sobre ellos o porque ellos necesitan ser escuchados. Ya van demasiado angustiados por la vida como para todavía yo regañarlos. No lo hagas así, hazlo así, hazlo aquí. Hay mucha necesidad dentro de este sector pequeño, porque no somos una comunidad aparte, somos la misma comunidad, pero este pequeño sector de la comunidad, de las personas transgénero, se nos debe mucho. Se nos debe mucho y estamos luchando y trabajando. Y no soy solo yo. Hay un gran legado de mujeres transgénero conmigo, doctoras, licenciadas, también son empresarias, la actual dueña de Miss Universo. ¿Quién se imaginó? Antes no querían ver una mujer trans participando, pero ahora la dueña es una mujer transgénero y es una de las cuatro mujeres más multimillonarias del mundo. Y hay infinidad de mujeres preparadas. Aquí en el CUC teníamos una mujer guapísima, Olivia Alejandro Ortiz, que era maestra aquí. Super preparada, grandes conferencistas. Eso es lo que hace que el mundo cambie y que el mundo vea en una esas ganas de cambiar. Y sobre todo que nos den la oportunidad también, Lorena, de ser parte de esa educación que se requiere hasta con nuestros hijos. O sea, de educar a nuestros hijos en base al respeto hacia los demás. Me decían en un video una pregunta. No fue pregunta, este fue comentario. Es que ustedes confunden a mis hijos. Confunden a nuestros hijos. Caray, yo crecí en una familia heterosexual. Todos crecemos en una familia heterosexual, papá y mamá. De ahí venimos la gente hetero, no hetero, gay, less, trans. Sí, sí. En mi casa yo vi un papá y una mamá. O sea, yo no vi nada más. Y no soy antinatural. Todo lo que respira, camina, somos naturales. Claro, claro. De la naturaleza y de la biología y de la creación de Dios. Nadie confunde a los niños. Ustedes como padres con sus issues y sus broncas mentales que traen ahí sus rollos. Problemática no resuelta. Exacto. Son los que lo confunden. A mí me ven los niños en la calle y no dicen, ay, es tranche. Ellos no saben. Ellos me ven como mujer. Claro. Porque soy una mujer. Sí. Si ladra, el perrito le van a hablar como perrito. Si maúyes son gatitos. Si a mí me ven como mujer, soy mujer. Claro. Pero, ¿quiénes lo confunden? Ustedes como papás que te ven pasar y hasta jalan a las criaturas. Otros casi les tapan los ojos. O los voltean. O los voltean como para que no te vean. Ay, por favor. O sea, dices tú. Sí. Sí. O sea, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa contigo que es papá? Si queremos niños y niñas, hombres exitosos, tenemos que tener niños felices y fuera de esos tabúes. Así es. Y de todo lo que nuestras generaciones dicen, en estos tiempos los niños, las peores generaciones, estas de cristal. ¿Quién creó esos niños? Ustedes. Así es. Ustedes como padre y madre heterosexual son los que han hecho esta generación una basura. O sea, ¿quién es la tarea más importante de ustedes? ¿Que pueden procrear tener hijos? Yo conozco amigos que son una pareja de una chava trans y un chavo que adoptaron niños. Y sus hijos, ellos ya son adultos y para mí es hermosísima esta familia. Porque ya sus hijos ya van a estudiar su carrera profesional y son gente exitosa. Uno de ellos pues ya se va a casar. Y no veo nada de raro en ellos, en esa familia. Lo único raro que veo es que es una pareja súper exitosa. Que han creado, trabajando juntos, han creado un emporio de negocios y empresas en Guadalajara. Son dueños de muchos puestos en San Juan de Dios, de mercancía traída de Estados Unidos. Y son una pareja increíble. Bueno, y que lograron conformar esa familia. Y lograron una familia hermosa. Tan hermosa, exacto. Que es un ejemplo tremendo para muchas otras familias. Yo creo que la familia que está en su entorno, que los rodea, yo creo que han de decir, ay, qué pena. Esos hijos bien preparados y ve los míos que ni siquiera quieren terminar la secundaria. Exacto. ¿A dónde vamos a llegar? Señora, encárguese de su hijo, por favor. En lugar de taparle los ojos. Oye, Lorena. El tiempo se nos ha terminado. Este segmento nos quedan dos minutos ahorita. Este, pero es importante el respeto, Lorena. Es importante que nosotros como pasen, en vez de voltear al chiquillo, taparle los ojos, por favor. O sea, déjalo, déjalo. Me ha tocado ver los niños ni en cuenta. O sea, exacto. Ay, pero mira. O sea. Exacto. Deja al niño. O sea, no lo estés. Se me cayó la gorra aquí. Tu pañueleta. Este. Este. Deja de estarlo sostigando. O sea, deja a los niños con naturalidad. Pero qué pasa es que, como ellos son los que traen toda esa programación de falta de educación. Exacto. Porque. Sí, 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 sí. Tampoco los culpo, los perdono, ¿no? La educación se mama en casa. Señora, es tarea enseñarle a los hijos la inclusión, el respeto. No le tienes que explicar a un niño de tres años de, ah, es que él ahora es mujer. Antes era hombre. Pero los niños no ocupan saber eso. Cuando ellos crezcan, con esa naturalidad que lo viven, lo van a entender. Y no se lo ocupas de explicar. O lo van a preguntar en algún momento de, ya, así. Y a veces ni lo van a preguntar. Exacto. Porque van a crecer y lo van a entender. Exacto. O sea, mis sobrinos, que estaban antes muy pequeñitos y ahora ya están grandes, me conocieron como su tía. Y ya ahora ellos ya saben que yo tuve una transición y nadie se los ocupó a explicar. Claro. No era lo que yo le decía a mi mamá, mamá, no se los ocupas de explicar. Déjalo que ellos lo procesen y lo entiendan solitos. Y así es. Ahora me aman, soy la tía más querida de mis sobrinos y tengo una relación hermosa con ellos. Lorena, pues el tiempo se nos está terminando en este segmento. Nos vamos a la última pausa y regresamos. Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos. Radio Universidad de Guadalajara. La radio que llevas en tus dispositivos móviles. ¡Quiero ser libre! 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. ¡No hay gente! Somos todas. Todas. ¿Sofres de algún tipo de violencia? Lo primero que debes saber es que no estás sola. Existen varias instituciones responsables de prevenir y erradicar la violencia en contra de las mujeres y las niñas. Todos los municipios a lo largo y ancho de la República Mexicana están obligados a instalar y operar eficazmente áreas específicas para atender estas denuncias. Por ejemplo, está la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas. El Centro de Justicia para las Mujeres, el Centro de Justicia para las Mujeres, los Institutos de la Mujer en cada municipio y los servicios de salud, así como los juzgados e instituciones educativas que cuentan con unidades de atención. En cada una de estas instancias públicas es en donde podrás iniciar un proceso de denuncia y solicitar protección como víctima de violencia. Conoce más detalles en igualdad.udg.mx Somos todas. Somos todas. Radio Universidad de Guadalajara. Espacio vacío. Música que disloca lo cotidiano. Notas producidas entre la luz y la sombra. Un espacio que dialoga sobre multiplicidad musical. Escúchalo de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde a través del 104.3 FM. Espacio vacío. Música que disloca lo cotidiano. Radio Universidad de Guadalajara. La radio que llevas en tus audífonos. Música que disloca lo cotidiano. regresamos regresamos a su programa de Radio Vallarta nos une, si nos acaba de sintonizar el tema de hoy es de mujer a mujer trans y está con nosotros como invitada Lorena Barajas y antes de seguir la platica Lorena me gustaría hacerle una invitación también aquí a la comunidad a los radioescuchas sobre una obra de teatro que se va a presentar este 20 de abril a las 7 de la noche en el Teatro Vallarta se llama Todavía hay jueces en Berlín y va a estar muy divertida está presentada por la nada jurídica que esto es el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco y pues cada año realizan este tipo de obras pues para la difusión jurídica con todas las las personas de Puerto Vallarta y así van haciéndolo itinerantemente por todo el Estado entonces quedan cordialmente invitadas a esta obra de teatro todavía hay jueces en Berlín tendrán boletos aquí la licenciada Susana tendrá algunos boletos por si a usted le interesa asistir con mucho gusto nos puede llamar aquí a la cabina deja su nombre y se le entrega su boleto gracias por favor Lorena el tiempo está corriendo rapidísimo y me gustaría que nos des un mensaje muy bonito a manera de despedida de pues todas esas mujeres que nos están escuchando y que tal vez en la intimidad de su casa están reflexionando y tal vez muchas otras estén tristes por las situaciones que les han tocado que les ha tocado vivir respecto a esa agresividad con la que se les trata o los tratamos en algunas ocasiones desde el fondo de mi corazón quiero compartirles a ustedes algo con lo que yo he venido trabajando y es un consejo que me dio mi abuelo por la vida tienes que ir como caballo de carreras enfócate no te disperses a los lados puedes escuchar cosas bonitas puedes escuchar cosas que te van a hacer sentir muy mal pero no prestes atención ni una ni a otra enfócate en llegar a tu objetivo prepárate pule tus talentos descubre tus talentos había tiempos atrás donde no tenías la oportunidad de hacer una transición digna de no poderte expresar como lo hacías libremente no va a ser fácil nunca va a terminarse la homofobia y la transfobia no va a terminar pero justo que mañana se celebra el día internacional de la visibilidad trans te digo es tiempo me preguntaban cuando es el momento perfecto para hacer para hacer mi transición ya será demasiado tarde si tengo 40 si tengo 50 si tengo 20 el momento perfecto es ahora no importa la edad porque para ser libres y ser felices no hay un momento perfecto el momento perfecto es ahora limpia tus lágrimas no te sientas sola habemos muchas como tú si una lo pudo lograr ¿sabes cuál fue la única diferencia? que tuvimos el valor nos limpiamos las lágrimas y aún seguimos llorando porque es mejor levantarte un día despertarte verte en el espejo coincidir con lo que tienes en tu corazón que vivir toda una vida en la oscuridad toda una vida lamentándote de no haber hecho ese gran cambio que obviamente al principio no va a ser fácil y que también no te enfoques en quererte parecer a una amiga que viste a esa artista bonita que aquí a mí me dicen en las redes sociales ay es que tú estás bien bonita es mentira las redes sociales son mentiras también uso filtro señores aquí no tiene filtro amor sé feliz la belleza viene más allá la talla no te da lo sexy ni lo bonito ni lo atractivo lo atractivo está en tu forma de ser revelate sal del closet como dice la canción sé feliz sé libre si necesitas alguna vez que alguien te escuche escríbeme y sígueme y por favor dinos Lorena dónde te pueden escuchar y cómo te pueden seguir me pueden encontrar en Facebook y en TikTok y en Instagram como Lorena Amor Oficial Lorena Amor Oficial Lorena Amor con la misma de Lorena Amor Oficial doble F y también un mensaje para ustedes que son padres de familia porque ustedes tienen una gran responsabilidad amen a sus hijos sé que ahorita tú que me estás viendo y si tu hijo ves en tu criatura ves que es diferente no te asustes no lo trates de esconder no lo trates de cambiar no te apenes no te tiene que dar pena o avergonzarte porque tu hijo es diferente muchos de esos hijos diferentes son los que al final de la historia son los únicos que van a estar contigo en tu vejez porque así pasa y qué sucede impúlsalos hazlos sentir amados el ser humano tiene que tener esas cuatro patitas bien hechas como una mesa sino no hay equilibrio para que tu hija y tu hijo al día del mañana sean felices dales ese amor en el hogar que no anden como burros sin mecate que crean en Dios porque si no hay temor a Dios también el tema espiritual es importante en nosotras eso te fortalece prepáralos impúlsalos ayúdalos a descubrir su talento que su que su preferencia sexual o su condición de género no sea un impedimento para ser un hombre o una mujer exitosa las personas transgénero somos más que un hombre que se operó y se convirtió en mujer o una mujer que se convirtió en hombre somos gente talentosa gente con mucho amor gente con mucha calidad humana y intención de ayudar a la sociedad porque queremos que ustedes también vean en nosotros ese engrane perfecto para impulsar y crecer la sociedad porque nosotros queremos sumarle ¿sabes? nosotros sumamos ahora nosotros nunca restamos ustedes fueron los que no dejaban que nosotros sumáramos por supuesto grandes artistas ¿no? en la historia grandes médicos como lo platicábamos licenciados abogados una cardióloga una cardióloga increíble que es una mujer transgénero en el hospital civil en el hospital civil viejo que atendía a mi hermano una cardióloga increíble una eminencia como médico ¿cuántas vidas no ha salvado? gracias así como ella estoy segura que tú con 15 20 años puedes aspirar a más que solo ser una simple estilista que no tiene nada de malo a nosotros nos tocó solo dicen es que pues gays pues estilistas y maquillistas y así pues no nos quedaba de otra en aquellos tiempos pero ahora tú tienes una gran oportunidad así que quiero ver esas mujeres increíbles el día de mañana súper exitosas ganando concursos de belleza siendo reposteras siendo pintoras ¿sabes? pero de esas pintoras increíbles grandes músicas grandes poetas me siento y me lleno de orgullo cada vez que veo una mujer hermosa y exitosa una mujer transgénero y me parte el corazón cada vez que recibo mensajes tristes donde me dicen que se quieren quitar la vida porque porque no tienen el dinero para cambiar su físico o para tener hormonas o porque sus papás no los quieren o porque en la escuela tienen que ser valientes si ya estamos en esto sean valientes porque tú no naciste para ser cobarde o decidir quitarte la vida solo porque a alguien no le gusta cómo te ves si tú te quieres si tú te amas ¿qué importa lo demás? claro que sí sobre todo que esa oportunidad de los papás de que tenemos para hacer de nuestros hijos esos niños de respeto y de calidez y también algo muy importante que nosotros como papás no podemos estar juzgando a nadie porque al final como lo dijiste en uno de los intermedios porque al final cambia cuando son tus hijos exacto ahí sí cambian ahí no le preguntaba yo a este grupo de señoras muy católicas en Guadalajara en una conferencia que tuvimos con ellas porque ellas estaban muy renuentes a que aceptaran ¿no? a que los niños hicieran su transición yo pregunto ¿qué tiene que decidir un grupo de señoras que son súper cuadradas y cerradas ¿para qué queremos opiniones tan cerradas y cuadradas? cuando lo que queremos es evolucionar crecer y tener una mejor sociedad en general hombres y mujeres sanos emocionalmente pero yo le preguntaba a ella señora y si yo como mujer trans tuviera la cara de su nieto un silencio total si fuera la cara de su hijo de un sobrino si tú le pones una cara familiar a esa persona todo cambia claro que sí ves diferente y ahí sí dices no me lo toquen porque es mi gente exacto así es Lorena y pues muchísimas gracias gracias por estar con nosotros queríamos concretar esta entrevista desde hace ya varios años antes de la pandemia bueno se dio hasta ahora estoy muy contenta gracias 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 ¿por qué no lo haces de dos horas? bueno pues te voy a tener próximamente también para que nos dé oportunidad de que nos platiques de los concursos reina nos quedamos bueno si no nos alcanzó pues muchísimas gracias radioescuchas gracias Lorena de nada espero que esto sea una semillita claro que sí y fue un honor tenerte gracias 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 y a tu compañero también por estar aquí con nosotros y pues muchísimas gracias radioescuchas nos escuchamos pues hasta regresar de vacaciones ¿verdad Cue? salimos de vacaciones y regresamos el 16 de abril y primeramente Dios aquí estaremos con otro tema de su interés gracias gracias Lorena hasta luego bonita noche a todos Vallarta nos une un programa desde la visión femenina donde encontrarás información de temas turísticos derechos humanos política temas sociales violencia intrafamiliar cultura finanzas y mucho más Vallarta nos une próximo miércoles a las 19 horas te esperamos en esta misma frecuencia hasta la próxima nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima